cuando se desarrolla un proyecto arquitectónico sin importar de cuál se trate es necesario tener una base firme y resistente pues será el soporte de la construcción dentro de estos soportes existe uno conocido como cimentación de mampostería si ya has escuchado de él seguro te has preguntado cómo se hace prepárate porque en esta ocasión te vamos a contar cómo hacer este tipo de cimentación de mampostería en tan sólo cinco pasos verás que es tan fácil como ganarle una final a las chivas antes de pasar con el procedimiento recuerda suscribirte al canal de max acero monterrey es tan sólo un clic y nos ayudará a seguir creciendo para generar más contenido de interés para tus proyectos ahora sí continuemos que es la cimentación de mampostería la cimentación de mampostería consiste en un apoyo continuo debajo de los muros en donde se colocan piedras también conocidas como mampuestos para después verterle cemento encima su función consiste en repartir las cargas que le transmite la edificación generalmente en terrenos grandes o extendidos que soportan convenientemente los esfuerzos materiales que se necesitan presta atención a los materiales que deberás tener a la mano para conseguir una cimentación de mampostería exitosa un bulto de cemento gris de 50 kilogramos arena grava agua cubetas de 19 litros pala nivel carretilla cuchara de albañil y por supuesto la piedra señor editor esa es la roca me refiero a las piedras que te servirán como mampuestos recomendaciones una vez que hayas reunido todos los materiales debes tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para un trabajo de calidad las medidas que recomiendan los profesionales para una cimentación de mampostería son de 30 centímetros de corona aunque eso suena como un regalo enorme lo cierto es que nos referimos a la parte más alta del muro también necesitará 60 centímetros de base y 70 centímetros de altura quien diría que una base de mampostería podría ser tan alzada asimismo considera dejar un espacio de 10 a 20 centímetros desde la zapata al terreno natural para poder colocar la cimbra para la elección de las piedras debes trabajar con aquellas que sean de cantera selecciona las que contengan una cara plana y cuyo sonido al golpearlas sea agudo o metálico pues esto te indicará que son aptas para el cimiento y será más fácil su colocación piedras musicales sí señor pasos para construir la cimentación de mampostería ahora sí estás listo para comenzar con tu cimentación de mampostería presta atención a los siguientes pasos paso 1 marca el área donde irá construida la cimentación y comienza a excavar el terreno hasta llegar a la profundidad necesaria teniendo en cuenta la base y el grosor de la cimentación asegúrate de que las dimensiones de la excavación sean adecuadas para acomodar el tamaño de las piedras paso 2 coloca una capa de cemento en el fondo de la excavación la cual separará el cimiento del suelo natural y asegurará su resistencia esta capa necesita un grosor de 5 a 10 centímetros las proporciones requeridas son 8 botes de grava 6 de arena y 2 de agua por bulto de cemento gris de 50 kilos una vez que esté lista la mezcla viértela para compactar y nivelar la base paso 3 es momento de colocar las piedras en el fondo del cimiento asegúrate de que estén libres de polvo o suciedad éstas deberán ir perfectamente sentada sobre la plantilla del cemento paso 4 posteriormente las siguientes piedras deberán ir puestas de manera alternada vertical u horizontalmente logrando un mejor agarre entre ellas la proporción de cemento a utilizar para el pegado de la piedra es un bulto de cemento 6 botes de arena y 2 de agua la junta deberá ser de 2 a 5 centímetros cuida que en la colocación no queden ángulos menores a los 60 grados asimismo no olvides dejar el espacio para colocar los castillos paso 5 finalmente una vez que hayas terminado de colocar todos los mampuestos deberás llenar las zanjas con el mismo material producto de la excavación y habrás terminado tu trabajo así como tu ex terminó contigo de esta forma y en tan sólo 5 sencillos pasos ya sabes cómo construir un cimiento de mampostería es así como llegamos casi al final del vídeo de esta semana pero todavía no te vayas pues queremos recordarte que en max acero monterrey encontrarás el cemento que necesitas para crear tu propio cimiento de mampostería solicita una cotización gratuita de este material llamando al 55 58 88 54 54 o también puedes consultar más información de cada uno en nuestro sitio web max acero puntocom si te gustó este vídeo no olvides dejarnos tu like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos contenidos que encontrarás en el canal max acero monterrey más fuertes imposible